Continuamos en esta noche y del mundo real de la tragedia de los adultos mayores. Pasamos ahora al mundo de los negocios especulativos y la concesión canalera que se otorgó la semana pasada. Nos acompaña el doctor Caglo Manuel López, experto constitucionalista, expresidente de la Asamblea Nacional, catedrático en varias universidades. Buenas noches, Cairo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Fernando, y buenas noches. Anoche en este programa estuvo un colega suyo, el doctor Noel Vidaure, analizamos diferentes aspectos de este proyecto de ley y terminamos un poco en el tema de qué alternativas le quedan a los sectores nacionales que se sienten que este proyecto está violando artículos de la Constitución. El propio magistrado Rafael Solís se adelantó a decir que él no ve que haya ningún roce, que haya ningún problema. ¿Estamos indefensos ante esta concesión, doctor Caglo Manuel López? Bueno, la concesión es un acto administrativo, es objeto de estudio del derecho administrativo y podría decirse que es una de las instituciones de más rancio abolengo en el derecho administrativo, no solamente francés, sino mundial. implica el otorgar a una persona o la explotación de un servicio público o la explotación de una riqueza natural. Pero algo importante, el Estado concedente no pierde derechos sobre el objeto otorgado. Tiene varias formas, regularlo, establecer tarifas y además de eso vigilar que se cumplan los términos de la concesión tal y como ha sido otorgado. Y en este caso, la concesión que se otorgó, ¿usted considera que quien la hizo, quien lo aprobó, estaba velando por los intereses nacionales o se inclinó más la balanza hacia el concesionario, en este caso el empresario extranjero? Esta concesión tiene una sola cara, a favor completamente del concesionario. El Estado nicaragüense aparece indefenso, inclusive yo diría subordinado totalmente a los intereses de esta empresa y se subordina violentando la constitución política. El artículo 2 dice que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de sus representantes. Y en este caso concreto tenemos que se ha renunciado prácticamente a la soberanía y ¿en qué forma? En que no se van a aplicar las normas. El ordenamiento jurídico nacional va a quedar en suspenso frente a la concesión. No se podrán aplicar ni los códigos, ni las leyes ordinarias, ni los reglamentos, ni ningún otro tipo de disposición. Es decir, estamos creando un Estado dentro de otro Estado y eso violenta radicalmente la constitución. Cuando uno habla con algunos empresarios que se muestran entusiastas en relación con este proyecto, alegan justificando la forma en que se está otorgando esta concesión y dicen es que de otra manera no hubiéramos conseguido que viniera, y eso lo dice también el gobierno, que viniera este señor Wang Yin, que nadie sabe cómo se seleccionó, evidentemente de dedo, por parte del comandante Ortega, que se supone que tiene empresas millonarias para venir a invertir en los estudios de este proyecto. ¿Sería eso una justificación válida? Bueno, usando ese argumento se podría ir hasta el extremo. Para mejorar en el futuro la situación de Nicaragua, podríamos convertirnos en un Estado libre asociado. O podría repetirse las aventuras que intentó hacerse en Nicaragua en el siglo XIX de tratar de convertirnos en un Estado más de la Unión Americana. Pero esta vez es distinto. Esto es con un país sumamente distante, muy importante en la economía mundial, pero sin embargo es una concesión de una sola cara. Pero no es con un país, doctor, permítame corregirlo. Es con una empresa. Y más que con una empresa, es con una persona. Sabemos que la persona se llama Wang Yin. Nadie sabe exactamente ni siquiera cuáles son sus empresas o cuál es la red de relaciones que puede tener y qué es lo que representa. Bueno, para algunas personas y algunos analistas, generalmente este tipo de empresas, los chinos suelen utilizar una política muy prudente. Invierten a través de un empresario privado, pero donde tiene a su vez intereses el Estado chino. Esto nos va a meter también en otro problema que no ha sido analizado. Nicaragua se va a convertir en una pieza muy importante de la geopolítica, ya no solo del Caribe, sino posiblemente del Pacífico, con todas las implicancias y consecuencias que esto puede tener para el futuro. Vamos a la pregunta inicial. Usted decía, viola la Constitución. Mencionó un artículo. Hay otros elementos de violación. ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Hay confianza de que un recurso podría ser analizado jurídicamente con equidad, con objetividad en la Corte Suprema de Justicia? Un Estado de Derecho supone no solo la división de poderes y el reconocimiento de los derechos, sino la existencia, entre varios factores más, de un elemento importante. La confianza, la seguridad de que existe un poder judicial confiable, profesional, y además de eso, que va a dar sentencias de manera equilibrada. Y probablemente no sea esa la situación o la percepción de los nicaragüenses hacia el poder judicial máxime cuando se están adelantando criterios antes de que pueda llegar un recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad está establecido en la Constitución Política y en la Ley de Amparo, Ley 49, como aquel recurso que puede interponerse contra toda ley, decreto o reglamento que violente la Constitución Política como tal. El COSEP ha señalado, y lo dice hoy José Adán Aguirre, un artículo que publica en el diario La Prensa, que recurrirá parcialmente contra esta ley, específicamente en torno al tema de lo que se dispone para realizar expropiaciones, dejando indefensos a los ciudadanos en cuanto a sus derechos de propiedad y por el otro lado, de la forma también abusiva, violatoria de la autonomía del Banco Central en que se disponen de las reservas del banco. El artículo 44 de la Constitución estableció con la Reforma Constitucional de 1995 garantías a la propiedad y señaló todo un procedimiento que hay que seguir en la expropiación. Se declara la expropiación y lo que se va a discutir es el precio justo o el justiprecio, que no es propiamente el valor de mercado ni tampoco es el valor catastral, sino que encontrar un equilibrio entre ellos. Pero esta concesión es de una sola cara, se va siempre al precio menor. Si es el precio catastral y es inferior al de mercado, se aplica el precio catastral. Y si el precio de mercado es inferior al valor catastral, se aplica el precio de mercado. Como se ve, es una concesión totalmente a favor de esta empresa china. Puede ser recurrido de inconstitucionalidad el tema de la expropiación, porque además de eso, se está consagrando en la ley aprobada lo siguiente, que solamente se podrá apelar de la decisión que se haga ante un juez, pero prohíbe expresamente la casación. Y Nicaragua es suscriptora del Pacto de San José, que establece la doble instancia. Quiere decir que se está mermando el derecho de los nicaragüenses de poder llegar o recurrir de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Supongamos que estos recursos son rechazados en la Corte, porque la Corte estaría siguiendo instrucciones del gobierno, y el gobierno ha hecho un compromiso, cuyos alcances todavía no los conocemos, con este empresario Wang Yin. ¿Quedaría otra instancia a la cual recurrir fuera de los tribunales nacionales? Perfectamente se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede recurrir posteriormente a la Corte Centroamericana de Justicia. Pero hay algo interesante. La percepción que parte de la población tiene es que los recurrentes anunciados hasta este momento es solamente el COCEP, y aparentemente solamente sobre puntos específicos. No pareciera molestarle el tema de la soberanía nacional, otro tema que ha figurado en la tradición constitucional nicaragüense, que los bienes del Estado son imprescriptibles e inalienables, y en este momento parece que también hasta los bienes mismos del Estado podrán ser utilizados por esta empresa privada china. Pero bueno, usted está diciendo que el sector privado está concentrado en un punto específico, este de la propiedad y el del Banco Central, y sin embargo las violaciones son mayores. Pero no se percibe, o pregunto yo, cuál es el estado de opinión dominante en la sociedad nicaragüense, entre los profesionales, entre los académicos, en las universidades. ¿Acaso existe la oportunidad de convocar a un debate sobre este tema? Hoy salió una encuesta oficial que dice que todo el mundo está feliz, no solo que el 73% de los nicaragüenses dicen que este proyecto es viable, aunque nadie conoce que se ha hecho ningún estudio, y aunque la máxima autoridad en temas ambientales del país, como es el doctor Incer, o como es, por ejemplo, Salvador Montenegro, experto en recursos hídricos, o el doctor Pedro José Álvarez, nicaragüense que está en la Universidad de Rice, advierten de que un proyecto como este puede acabar con el lago de Nicaragua. Sin embargo, esta encuesta oficial dice que la gente está feliz. Yo creo que en este momento habría que abrir diferentes mesas, diferentes foros, desde los foros científicos, pasando por los foros sociales, pasando por los foros económicos y un foro jurídico. Y me parece, según lo que yo he logrado escuchar entre diversos sectores profesionales, que muy posiblemente un grupo de abogados, de esas asociaciones de abogados que existen en Nicaragua, que están interesados en interponer un recurso de inconstitucionalidad, habría que ver cómo va a reaccionar el gobierno. Y lamentablemente, aunque la ley de amparo señale un plazo para emitir la sentencia, sabemos también que hay recursos de inconstitucionalidad que tienen muchos años de estar en la Corte Suprema de Justicia y no se han fallado y no hay manera de obligar.